Paua 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 Me he we mama, me mwa inyalili, Mourga ineta bje so stiga skin emuawu, Lagoo ke in zinje, ya mwa see itigem, Metimwa sigo lase enanam penera, Ma benera, ma ilet mije so ne bawa usabe gu, Kigo nilago zata, Maje sigo bawa, Sigo la gusew, Maje, sigo meluri, Pindaluma, Pindaluma, Pindaluma fitor chatula Pindaluma ésó, Pindaluma, Pindaluma, Pindaluma Fitor chatula ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!